Música Hola amigas bienvenidas, que gusto de saludarlas, muchas gracias por su visita. Como se encuentran el día de hoy, ya preparándose para estos días tan lindos que vienen de compartir, de preparar cosas riquísimas y hermosas para nuestra familia, pues hoy les voy a compartir un delicioso pastel de carne. Espero que te animes a prepararlo y que te guste tanto como a mí. Y lo que vamos a necesitar para este delicioso pastel de carne es lo siguiente. Aquí tengo 1 kilo 100 gramos de carne molida mixta, es res y cerdo, 2 huevos, 1 cucharada de sal con ajo y pimienta, media cucharadita de consomé de pollo o concentrado de pollo, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de mostaza y en lugar de pan molido, yo voy a estar utilizando avena, tal cual lo hacían las abuelitas. Este es un pastel de carne un poco antiguo, 1 taza de zanahoria, con esta taza he medido todos los ingredientes que van en taza, 1 taza de pimiento verde picado, 1 taza de apio, 1 taza de pimiento rojo, 1 taza de cebolla, media taza de aceitunas rellenas y aquí tengo el toque especial que en lo personal prefiero poner esta salsa en lugar de leche. Esta es una salsa que ya viene preparada, es una salsa de tomate y albahaca, que le da un sabor delicioso a todas las carnes rojas. Comenzamos amigas. Voy a utilizar este refractario para mezclar a gusto y perfectamente todos los ingredientes. Voy a poner primero la carne y voy a poner los huevos y lo que viene siendo la sal y pimienta. Y aquí voy a mezclar muy bien la carne con los huevos. Lo puedes hacer con una espátula si prefieres, pero a mí se me hace mucho mejor de esta manera. Siento que tenemos que meter la mano en la comida para hacerla más rica, ponerle toda nuestra energía y que quede muy, muy deliciosa. Voy a poner la mostaza. Traten de calcularle muy bien a la sal, amigas. Y vamos a ir poniendo los demás ingredientes. Ponemos la cebolla, el apio, el pimiento verde, agregamos la zanahoria, el pimiento rojo, vamos a poner también las hojuelas de avena, agregamos las aceitunas picadas. Miren, este frasco aquí dice que trae 280 gramos. He medido una taza de esta salsa y queda muy, muy poquito. Estoy pensando si se lo voy a poner. De las dos cucharadas de aceite, solo voy a poner un poquito y si creo conveniente, le voy a poner el resto. Vamos a mezclar muy bien los ingredientes. Este pastel queda delicioso, amigas. Creo que sí le voy a poner los 280 gramos de la salsa, amigas. Es raro que yo use estas salsas preparadas. Yo las preparo. Voy a poner un poquito más de aceite. Ya ven que cada quien va adoptando una salsa que la usamos para todo tipo de comidas así tipo italianas. Nos acomodamos con una y esa es la que seguimos usando. Pero en esta ocasión no conseguí albahaca fresca para preparar yo la salsa y pues tuve que comprar este trastito. Lo probé y me gustó. Y se la pongo para darle la humedad en lugar de leche. Yo en lo personal no me gusta ponerle leche a mi pastel de carne. Pues ya está listo, amigas. Aquí tengo mi molde ya preparado. Le he puesto un poquito de mantequilla. Voy a ir poniendo la carne. Vieran que rico huele esta carne. Hasta se me antoja agarrar una tostada y ponerle. Y comerla así como si fuera carne tártara. Vamos a acomodar bien nuestra carne presionando un poco, no mucho. Ya tenemos precalentado el horno. Vamos a hornear a 180 grados por 45 minutos. Y volvemos. Pues bien, amigas. Después de haber horneado este pastel de carne por una hora, lo he dejado reposar por 30 minutos para poder desmoldarlo. Vamos a probar este delicioso pastel de carne, amigas. Está muy suavecito. Vamos a tomar un trocito. Vamos a probarlo. Está verdaderamente delicioso, amigas. Las invito a que lo preparen y lo disfrutes con toda tu familia. Muchas, muchas gracias por tu visita. Y si te gustó esta receta, pues te invito a que te suscribas y me regales un like. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. 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 Gracias.